Frank, preguntarte cómo ha transcurrido la semana, si tenés claro el equipo y si Palacios y Albertengo están disponibles y óptimos y si podés contar con Formica y Cachabue para este juego. Buenos días, la semana fue buena, como nos tienen acostumbrados nuestros jugadores. ¿Y están disponibles? No, Mauro no, sí, Albertengo Palacios, Mauro no y Jerónimo va a jugar en reserva mañana, es un plan que tenemos de introducirlo en división reserva, aunque esté entrenando con nosotros, así es más o menos el panorama. Frank, te consulto si ya tenés definido el equipo y particularmente con Albertengo, si ya está, como vos quisieras que esté. ¿Desde la elección? Sí. No, está bien, está bien, sí está sin ningún síntoma de la molestia que tuvo, está a disposición, más allá que después, bueno, sea una elección futbolística, ¿no? O sea, hoy en día no tiene ninguna problemática física. Así que, bueno, evaluaremos y veremos si el equipo no va a diferenciarse demasiado del que entró jugando el otro día. Evaluamos alguna opción de cambio, pero mínimamente. Frank, teniendo en cuenta las declaraciones, vos Lanús quedaste conforme con la actuación más allá del empate. Te consulto acerca del equipo si la gran duda es el 9 o si ya lo tenés definido. No más que gran duda, siempre tratamos de evaluar momentos, posibilidades que tienen que ver con las prestaciones de cada uno de los jugadores. En relación al partido, me da la conformidad que fuimos verdaderamente un equipo pretencioso, organizado, ante un rival hoy de los más importantes del fútbol argentino, del campeonato por lo menos, intentando siempre lo que pretendemos, que es buscar el resultado, donde hubo momentos propicios y otros donde el rival te genera, por una cuestión lógica y de jerarquía también del rival que enfrentamos. Entonces eso me da conformidad. Ahora, sí queda ese sabor que podíamos haber tal vez sostenido un poco más el 1 a 0 y tal vez el resultado hubiese sido otro. Pero bueno, eso se piensa y se dice, pero no es lo que sucedió. Así que en ese sentido yo lo vi en progreso al equipo en relación a otros, fundamentalmente en la posesión del balón. Y siempre estamos en búsqueda, en búsqueda de ser mejores, de corregir errores, de llegar con más posibilidades, llegar más veces, por más que los números avalen bastante, pero esa es nuestra pretensión, y ser efectivos, ¿no? Que de eso se trata. Si uno es efectivo, seguramente acomoda en los momentos de los partidos. Frank, ¿cómo evaluás a este Colón de Osela y cómo definís el partido el sábado por la noche? Un rival difícil no sale, a mi entender, del común denominador, y tampoco sale de lo que siempre digo cuando ustedes me lo preguntan. Yo no veo rivales accesibles, más allá que jueguen lo que jueguen. Estamos hablando en este caso de un rival que tiene, a mi entender, bastante jerarquía individual. Va a ser muy difícil, tal vez la proposición sea distinta al partido pasado, pero no por ello menos importante y no por ello más fácil, absolutamente no. Vamos a tener que tener mucha atención, vamos a tener que tener tal vez paciencia por momentos, fineza, y estar bastante, insisto, concentrados en que no nos agarren a espacio abierto, porque nosotros proponemos eso cuando tenemos el balón. Más tranquilo ahora en el sentido de, te preguntábamos el año pasado, cuando te consultábamos acerca de la producción del equipo en condición de visitante, y nos decía, la verdad, no le encuentro quizás una respuesta concreta, ¿por qué cambia? Bueno, hoy vemos un Ñuves que se para de visitante, al igual de local, contra la ANUF fue un ejemplo, y se ve quizás versiones parecidas, tanto de local como de visitante. Sí, pero también eso es, son situaciones a lograr justamente a largo plazo, no inmediatamente, yo creo que pasa por una mentalidad, nosotros necesitamos sostener esa idea, de hecho lo están haciendo, y después tiene que ver con los jugadores, con los cuales contamos, que ya por su propia jerarquía, por su propia historia, por estar en una institución donde históricamente estuvo lejos de ser conservadora en su juego, van de la mano de lo que también yo pretendo. Entonces, eso me da conformidad, no en la totalitaria, porque la total hubiese sido ganar el partido, pero sí de las intenciones, de plantarse como un equipo con pretensiones. Insisto, más allá de la cancha con la cual se juegue, o con quien se juegue. Después no soy una persona que esté muy ligada a lo estadístico, no es algo que, me refiero a rachas, a lo que ustedes por ahí saben más que yo, o momentos, yo creo mucho en la mentalización del jugador y del grupo, en pos de un objetivo, que en este caso era, y sigue siendo, una muy buena sumatoria de puntos para que estemos cada vez más lejos de esa zona donde empezamos, allá por Agosto. Frank, por tu historia con Unión, ¿jugar con Colón es un partido especial? No, 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 absolutamente no. Pero no lo digo ni irónicamente, ni lo digo desde el respeto, o sea, no mezclo cosas, no tiene absolutamente nada que ver con una parte de mi historia. Yo siempre he sido una persona a la cual me gusta respetar los rivales, los clásicos rivales, porque entiendo que mi rol tiene que ser otro. Le quiero ganar como a cualquier rival, eso está más que claro, pero no pasa de lo profesional. Frank, te consulto desde lo futbolístico, si los tres ataques que jugaron contra Lanús, ¿crees que pueden jugar en cualquier tipo de partido? Porque Colón es un rival distinto en su forma a Lanús. Depende de las características, a ver, hablemos con nombres propios. Palacios puede gambetearte uno, dos, tres, porque tiene esas características. De pronto, acuérdense cuando ustedes me preguntaban por qué palacios o qué necesitábamos, y yo decía que en el plantel tenemos gente de ataque de intensidad, que puede ocupar el ancho de cancha, pero adolecíamos de ese uno contra uno, de ese jugador que por características propias desnivela sin táctica o sin tener el apoyo del funcionamiento del equipo. Palacio lo es, el tipo va siempre para adelante y puede errar, puede gambetear, le pueden sacar la pelota, pero siempre es su intención porque son sus características. Y no tenemos otros jugadores de esas características. Entonces, entiendo su pregunta, a lo mejor nos encontramos, no sé si será este caso, pero con rivales que se nos metan más atrás, tenemos que doblar más las zonas externas, doblar más las zonas internas, jugar bastante entre líneas y sobre la defensa rival, sabiendo de que fuera de palacios los demás son de otro tipo de características. Hoy por hoy el parecido puede ser Pancho González, que está en reserva, por decirle, bueno, está tratando de sumar sus minutos como para un día estar en primera y afincarse en primera, pero los demás que hacemos jugar por las bandas no tienen esa característica, eso está más que claro. Ayer pasó Peñalol por Copa Argentina, te consulto si tenés alguna fecha preliminar de lo que sería el partido. Si lo vi. Si tenés alguna fecha preliminar para el partido contra Peñalol. Ah, no, no, ¿cuándo podría ser? No, la verdad que no tengo previsto. Ustedes saben que la Copa Argentina por ahí, la organización no se detecta a largo plazo, pero no, absolutamente no lo sabemos eso, ya diagramaremos nosotros. Mire, sería muy bueno que todo esté organizado para que nadie pida nada, cuándo jugar, pero eso no ocurre, ni siquiera ocurre en el campeonato principal. Entonces, también haremos nuestra estrategia, nuestra logística para cuándo nosotros pretendemos jugar, porque como lo hacen todos, sería lo ideal no que no fuese así, ¿no? Que ya todo esté estipulado, cuándo, dónde, fecha, entonces no hay lugar para ningún tipo de suspicacia. Me estoy metiendo en algo que podría haberlo evitado, pero como no me gusta, pero tampoco quiere decir que no lo pensemos cuándo podremos llegar a jugar y lo elevemos. ¿Tenés una fecha de preferencia, de apertura? Sí, seguramente alguna habrá, seguramente alguna habrá. Pero bueno, eso también tiene que ver con la disponibilidad de las fechas de Copa Argentina, que realmente no las tengo en mente ahora. Frank, te hago dos preguntas en una. La primera, acerca de lo que te preguntaba sobre el rival, el Colón de Santa Fe. Porque esto es fútbol, está claro, pero quizás es el mejor momento para enfrentarlo, teniendo en cuenta cómo llega Colón hoy por hoy a este compromiso. Y lo segundo es si nuevamente no vas a tener en cuenta para esta convocatoria a Salinas y a Insaurralde. Mire, yo de eso de si son buenos o malos momentos para enfrentar a nuestro equipo, cuando pensé eso, después muchas veces se dio totalmente distinto a lo que uno piensa. Yo creo que el momento somos nosotros y lo tenemos que demostrar ante el rival que nos toque y en la cancha que nos toque. Va a ser un partido difícil, bravo, donde tendremos que dar todo nuestro porcentaje de actitud, de futbolísticamente hablando, de concentración, para poder ganar el partido. En cuanto a la citación, la haremos mañana. Y todos están dentro de las posibilidades de ser citados o no. Gracias.